Bueno, todo está muy bien, pero hay unos factores, ¿no? Hay unos elementos, unos bienes. Ya, claro, aquí estamos enterando la confusión esta que hemos mencionado muy bien, de que ahora estamos llamando a todo comunes comunales en sexo estricto que me tenía que haber referido a la aplicación de los bienes comunales en la normativa de suelo no urbanizado y especialmente protegido, ¿no? Y, en todo caso, ampliarlo con las cañadas, pero, claro, imagino que eso no es lo que me ríe, ¿no? Porque tampoco es lo que me ríe, ¿no? A mí lo que yo creo que lo que tenemos aquí también es a recordar la mala medición, ¿no? Aún no hay que recordársela, porque ya están ahí, son ellas. ¿Qué ocurre cuando un bien, un bien común, no lo sé, pero común en el sentido, las playas, no se nos olvidan que el Estado español, yo creo que el Estado español, como todo está en Roma, como todos lo que vemos está en inglés y también estas son inglesas, se olvidan de que realmente hay una cultura importantísima, y también hay una cultura importantísima, como todas las comunidades comunales, como todas las comunidades comunales, grandes crisis, como todas las desamortizaciones, la traslación del modelo castellano exterior a Latinoamérica, a su vez, las desamortizaciones posteriores que se hace con las revoluciones, la forma menor en México, porque es la religión mexicana, prácticamente por el hambre que pasa en las provincias indígenas, al ser el propiedad de los comunes, como otros comunes se los revuelven, ¿no? A todo el mundo le interesa Juan Rufo, pero es en el día en el día aparte, donde se habla como los indios, que tienen un éxito, pero que hoy no son más lejos, ¿no? Incluso las revoluciones que pretenden volver a verlo. El tema principal, desde el punto de vista, es que la definición de común nos puede llevar a una definición ilícita en la que se nos olvide que realmente ya no estamos en el momento que se creen las estructuras comunales, sino que estamos en el momento de la competencia vital por los recursos y que incluso esos recursos ya están metidos en una estructura globalizada que tiene retracus más importantes, ¿no? Esa es la misma playa con la marea alta o la marea baja, ¿no? O por la tarde o por la mañana, pero no tiene fin en la demanda de utilización de ese espacio, ¿no? O sea, ahí ya, no sé si quedaría todavía, todavía hay fin y que para qué entrar bien más, pero no sé dónde está el fin de la tolerancia de la utilización de ese espacio. Me podéis decir que la gestión de esa playa no es una gestión comunal, pues no sé si sería mejor una gestión comunal, ¿no? En la que suelo entrase, no sé, unos cuantos, o los loteros del común, o qué ocurriría con eso, ¿no? También la propia estructura y la propiedad de común, los que tenía el trabajo con México, pues es esta discusión constante con Perú o con Ecuador. La propiedad comunal de las tierras no resuelve tampoco nada. Se utilizan, se ceden mediante decisiones políticas para la construcción de zonas verdes. En Ecuador, pues toda la costa de Ecuador, pues las propiedades comunales ceden esos suelos para la organización de recursos turísticos cerrados, pero incluso ceden su agua a esos resuelos turísticos al mismo precio de una vivienda, los que no tienen grifos, los que cobran en grifos. Vamos a ver, hay una construcción muy complicada y esa recuperación de la ciudad de Francia y de los gobiernos comunales, pues no es tan fácil. ¿Qué le da la frase de la vivienda? ¿No? Bueno, rápidamente, vamos a ver una frase de señor Benci, en la que dice que lo comunal no es una cosa, un conjunto de recursos materiales, sino que es, y sobre todo, una relación social, todo un conjunto de acerciones sociales, de cooperación y colaboración recíproca que se cultivan propiamente dentro de la comunidad organizada de personas. Esto también nos establece un principio que es el principio de comunidad, que es la primera cosa de esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y quién la posee? ¿Qué tal? ¿Quién la necesita? ¿Quién la necesita? ¿No? Y sin un montón de términos, la necesita. Bueno, para empezar, si todo el planeta es un bien común, hace tiempo que hemos roto la capacidad del planeta, ¿no? El planeta, pues, ya está, no es una cosa que hacía luz, ¿no? El planeta está superando su consumo, su propia capacidad de recuperar el consumo que hacía con la especie. O sea, que ya, de alguna manera, es una discusión de bien común, pandemia de emergencia. El bien común también, digamos, habrá que ver cuando uno se enfrenta con la emergencia. Es decir, si ese bien común, privativo de una comunidad, ¿hasta qué punto puede ser privativo de una comunidad? O si ya lo es, en el caso español, pues, nos llevaría a esta cosa, a mostrarle que no está. Bueno, te voy a decir, no, España, queremos una biocapacidad ya de la población menor que la capacidad media del planeta, pero consumimos más. ¿Cuál es el país de Madrid? ¿A qué país pertenece Madrid? O, no sé, al país administrativo, a su comunidad autónoma, a su municipio, o al país en el que extrae los recursos de los que se alimenta y sobrevive, ¿no? España, cita, dos España, para producir los alimentos de la gente que consumimos. De esa manera, resulta que algunas de estas situaciones que tenemos útiles y prácticas pueden acabar siendo inhabilitantes, porque al reforzar una visión de localismo frente a un problema global importante, estaríamos poniendo en peligro la propia supervivencia global de ese elemento. Hay que saber que somos de muchos sitios. En estos momentos, cuando estamos discutiendo, que si los emigrantes no europeos pueden votar en las municipales, vamos a convivarlo, hay un 25% de población inmigrante, ¿quién votaría? Si tanto en un caso, claro, de algún pacto americano, que hay algún acuerdo, pero, ¿dónde votan el país y medio que tiene España afuera? ¿Qué relaciones políticas? Porque lo que es importante, hay una cosa aquí, en estas construcciones de los comunes, que se nos olvidan la construcción política de la región mayor, que permitiría a la federación de todas esas estructuras comunales, pero, ¿sólo en España ahora mismo? ¿O hasta dónde llegamos? Aquí, otro problema es que es el crecimiento de la población mundial, si ya está normal con la huella ecológica y ya está normal con la capacidad de consumo, pues no sé, ¿no? Porque esa asíntota en el crecimiento de la población, es que ya nos dejamos con los recursos de crecientes, porque los recursos de crecientes son comunes. En España, se nos puede olvidar que el APA es un bien público, un bien regulado administrativamente, que tiene que tener una licencia, aparte de un pozo, todas nuestras playas y todos nuestros ozos de río son públicos, pero incluso la actuación de material está sometida a una regulación administrativa que da una licencia específica. O sea, que realmente, pero cuando los recursos ya están limitados y acabándose, incluso los recursos de esas estructuras comunes empiezan a estar en crisis, porque, claro, tú lo has mirado antes, ¿no? El APA misma, el APA es una construcción que supera la propia estructura comunal, o sea, se produce de una manera, o se reproduce o se recicla a escala planetaria, y a escala nacional, y cualquier fenómeno puede poner en crisis toda nuestra productividad de francesa comunal. No hay que decir esto, ¿no? En la historia que hacemos de los años 70, nos enfrentamos a un problema de crisis global, del número de servicios que se descarga a las personas, los recursos, esa carencia, hay que empezar que se puede refugiar ahí. O sea, que los comunes, en el fondo, en gran parte no se imaginan que los que se sienten, pues, serían más cercanos a los americanos que se van a Alaska y llenan una caverna de la tarde, conserva y armas para sobrevivir a la crisis. No, entonces, hay gran parte de las construcciones del común que está basado en la creación de una aldea imaginaria protegible posible en la que todo eso nos creemos. Hay una pregunta que también es nuestro conocimiento de las bases del común y nuestro conocimiento de la relación que tenemos con las cosas. No sé cuánta gente aquí está dispuesta a que los combustibles fósiles se tuviesen un común. ¿Un común de quién? ¿No? Para empezar, un común, ¿no? No sé, pues una cosa falta para la autonomanidad, pues es un bien común de la protección de la estrella. El de ámbito local, el de los países que están sentados encima, el de ámbito de lo que necesita, la primera discusión, incluso esa discusión de si se administra o no. Pero incluso esa discusión oculta la realidad del asunto. Yo no sé si se lo ponemos a parte de la química, ¿no? Aquí hemos cambiado la fórmula de la gasolina por la del metano. O sea que nosotros cuando hablamos de bienes comunes estamos pensando en los recursos que se consumen. ¿En qué estamos pensando? En el metano. Si fuésemos una comunidad que posee una bolsa de metano debajo de ella, su administración, no. Sería la administración de ese metano de manera comunal. Eso es lo que estamos de acuerdo. Eso es lo que pensamos. ¿Qué ocurre? Pero lo que ocurre es que el metano, para conseguir su finalidad, necesita consumir oxígeno y produce feodos y agua. ¿En qué proporción? Porque es que somos desconocedores de los principios físicos elementales de nuestra naturaleza. Pues el que sacó de la vida, de la vida pequeña, a la química, o sea, corta entre los moles. El peso es un poquito de las cosas, ¿no? ¿Se acuerda? Y nuevamente, los más regresivos, los que han hecho, los que han entrado en una reciente experiencia de estudiar química. Con lo cual, para empezar, no saben de lo que es un mol, ¿no? No saben de lo que es un mol. Y muchos, por lo que pasa, hay un montón de arquitectos recomendando que hay que poder recatrar estos densaciones y no saben cómo funciona. Para empezar, ¿no? Porque son estos densaciones, traemos otro comentario. Fijaros que lo importante, lo que va a ser importante es que ese recurso comunal, en este caso, he puesto una bolsa de gas natural, ¿no? Metano. Para poner en funcionamiento, cada 16 kilos de helada, moles, billones de kilos de metano, necesitan 64 de 2G. Para producir un deterioro de la monstrua de 44. Y luego, la forma, como sabemos si es mala o buena, nadie ha decidido que sería un bueno o malo. Por lo que buscamos la onda del efecto invernal. La solución que hemos buscado en la creación de los bonos de CO2, que era, en el caso de un asunto, desde el punto de vista económico, que incluso, por esto no debería llamar a las comunidades que eran capaces de convertirse en los bonos de CO2 en sepa, ¿no? Como pasa en Costa Rica o en algunos sitios. Pero el tema principal es que, incluso, las soluciones son mucho más completas. Las soluciones nuestras son en la gestión del recurso inicial, que es el metano, ni siquiera la reducción del deterioro a través de la reducción de nuestro consumo de CO2 o las plantaciones que hacemos alternativas a ellos, porque, en realidad, lo que hemos hecho ha sido meter en el mercado un bien, el mercado argentino, que antes no se conseguía económico, que era el oxígeno. Al convertir en bolos de metano, lo que hemos permitido, las empresas de los oxígenos, que es el gran, el metabien, el metabien común, creado por la prepa, y que es propiedad de toda la humanidad. Bueno, esta es una paradoja que habría gustado decir, que es la compleja relación entre recursos, propiedades, y problemas que tenemos ahora mismo. Rápidamente, con esta perplejidad que a mí me asombra, diríamos, ¿y qué herramientas podemos utilizar el urbanismo? El urbanismo es una herramienta ciertamente en débil, carece de autonomía, es una herramienta al servicio de la sociedad, que se lo obliga a administrar, que se lo administra, que lo relaciona. Aquí podemos diferenciar, a lo mejor, podemos diferenciar, entre ciudad, organización y sostenibilidad. Son tres variables que debemos tener en cuenta del urbanismo. La ciudad sería esa construcción colectiva, esos comunes, esa construcción colectiva, la ciudad sería un metacomún, en la que un montón de ciudadanos están de acuerdo, se mandan a estructuras. Pero sólo si son conscientes de los problemas que causan, o dejando en sus bienes, serán sostenibles. Entonces, claro, en esa construcción de Sibia Federici, a mí me resultan metacomunales, o metastructuras comunales, que sería el intercambio entre consumidores, productores, equilibrios políticos, etc. Pero realmente la ciudad sustituida a una cosa que se llama urbanización. La urbanización es un elemento que la gente piensa que son ciudades. Madrid no puede ser una ciudad. Madrid, en este momento tenemos 3 millones de habitantes, y tenemos 57 concejales. ¿Hay un concejal por cada 60.000 habitantes? ¿Cuántos concejales hay en Valladolid? ¿Cuántos habitantes tiene un concejal? ¿Quién hay? O sea, que sois 6 veces más democráticos que nosotros. Oye, no hay duda. La posibilidad de encontrarse un concejal por la calle, pero incluso la posibilidad de que ese concejal pueda conocer todos los problemas de esa ciudad es mayor. Y los problemas que se compren de esa ciudad son los grandes. Entonces, sin embargo, la urbanización, las áreas urbanas, y ya las áreas urbanas, como bien ha explicado María, algunas veces, son áreas que encarecen de una intracaración más que una funcional oscura del concepto negativo. Y, sin embargo, tenemos la sostenibilidad, porque la ciudad es algo que se apoya, algo artificial que se apoya a su notoriedad y se impone sobre ese expediente. La urbanización, en realidad, es una articulación de redes al sistema económico, tan asediblemente económico que ni siquiera es funcional, porque es simplemente monetaria. Las autoridades no se hacen por cada falta, se hacen por la interacción de un año final de un año, para que muchas grandes empresas puedan ser las adjudicatarias del aeropuerto de Heidro, o del metro de Londres, o de las autovías de no sé dónde. Claro, si nos vamos a acercar a la ciudad y yo intentar, en la manera posible, intentar asustarme como gran metáfora a los comunes, lo que antes, como yo me llamaba a comunes, he hecho y digo, voy a llamar a los que antes, te voy a llamar a la otra manera, a mí sí me encaja. Claro, la ciudad ha funcionado, porque claro, aquí estamos, en esa construcción compleja. Es interesante eso que has contado antes, de la posibilidad de que las estructuras locales, o metá... Hay una anécdota sobre la creación de una colectividad libertaria durante la guerra civil española en Tajoña, que la hicieron los pequeños propietarios para defenderse de la UGT. Entonces, pues algo más que ellos, y se hicieron libertarios, se hicieron libertadistas, pero funcionaron. Y como decía Travejar, lo que luego fue alcalde muchos años, dice, más que en la China, trabajaba en la transición del farmacéutico. O sea que la imposición política sobre las condiciones locales también tiene, puede ser diversa. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. ¿Cómo podemos establecer una...? Porque esto comunal parece que es una libre decisión local de los que poseen un espacio ahí y no entra nadie y lo mantienen como antiguamente, ¿no? No sería... Eso sería afectado a muchos autores, pero claro, sería muy buena la noticia de ninguna parte de William Morris, ¿no? Esa utopía medieval después de una superguerra, ¿no? Que ha afectado a ese montón de población. Vamos, la utopía de William Morris para producirse ese neomedialismo equilibrado artístico de recursos, ¿no? No sé si se dice esa serie que se llama utopía, ¿no? Que quiere reducir la población del mundo de 7.000 y 100.000 habitantes, ¿no? Dizna que podamos vivir bien, ¿no? Después de una gigante catástrofe, ¿no? En realidad, el problema que nos enfrentamos es que toda esta estructura tiene una relación con equilibrios globales y tiene una relación con las estructuras en las que nos encontramos. Las estructuras que nos encontramos son las ciudades, desde mi punto de vista, porque voy a eliminar la discusión sobre el territorio que la voy a impazar a aparecer en el mundo. Las ciudades, pues los que hacen, quieren triunfar porque tienen esperanza, en la realidad, a la esperanza de libertad individual y la esperanza de responsabilidad social. Lo de libertad individual, como decía aquella, dice, para vivir en el polo, pero para el mariponeo, madre, no. Entonces, claro, las ciudades es que permitieran a los individuos serán lo distinto de lo que eran, ¿no? No sé si se había ido porca tierra, la de León Verde, en la que dice que el individuo es, en un pueblo, en un sitio local, es el que, toda su vida no puede construirse, porque se estudiará a construir nosotros. Si eres al que te ha mordido el cerdo, lo podrán entender, que casi lo ha mordido el muero, ¿no? No. Como decía, en un pueblo decía, el único pueblo que se ha llevado una vez en un pueblo es que solo había uno que una vez desapareció durante una semana cuando venían, vendían las vacas y por Dios se indigraron, pero nunca le contaba nadie lo que había hecho. Era el único momento de libertad que el Dios y el Señor captarse el río de las vacas era algo. En fin, una semana entró a subir, 80 años, ¿no? Carecía otra construcción para que le construyan nosotros. También esa construcción comunal es muy complicada. A ver, hasta qué punto vosotros no estamos impuestos a sobrevivir. sin embargo, la responsabilidad social somos una especie de área y solo somos, parece que tenemos una sensibilidad de policía cuando nuestro grupo, nuestra tribu, nuestra amalada, que puede ser más o menos cambiante, tiene cierto grado de seguridad. Esa responsabilidad social puede ser degenerada de cara al exterior, o no, o sea, la responsabilidad, hasta las mafias o las maras es entre un cierto grado de integración y cosas que no que le dan en vida. Entonces, esa relación del grupo del regaño que es complicada también que no resulta. Claro, ahí aparecería esa libertad individual que está dada por el uso, por el control del tiempo del espacio, decía Lezor, que no, decía que el hombre era libre, sin otra base de integración. Claro, a veces ahí aparece esa construcción de lo común, que es la esperanza de libertad de los individuos y el acceso al máximo de recursos que construyan su identidad una misión, es una parte del común. Pues claro, las herramientas que tenemos para hacer el urbanismo es la distribución de actividades sobre el territorio, las barras urbanísticas, incluso va a aparecer más adelante el concepto de memoria de la construcción del patrimonio colectivo en la memoria. Hoy se hace eso interesante tener aquí ahogados porque resulta que ahora es más importante la protección del patrimonio que cualquier otro. o sea, que hay también las construcciones administrativas dentro del mundo jurídico que a todos nos imponen que a veces habría que tener en cuenta en la recesión. Y la negociación social es garantizar que todos nuestros compañeros, de verdad sus compañeras, nuestros convencinos y convencinas tienen acceso a la realización de actividades socialmente útiles y el chiste de espacio para desechar de las capacidades humanas y la protección de los martellos. Las ciudades se han se triunfaron pues porque eran capaces de asegurarse y además había un cierto que ha ido con un cierto como hemos protegido los martellos del transporte del dominicante no. Persistían en el biotebo las primeras ciudades los con estructura industrial el éxito son los acendios libertarios la 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 resistencia y ahora tenemos determinados a veces que el Estado más o menos y por lo menos en la actitud y en otras facios se ha hecho cargo de esas responsabilidades. Si todo eso es una relación de lo común habría que decir que el urbanismo tiene herramientas para desarrollar lo que no sabemos las herramientas a través de la que las creamos porque no será por común el tercer sector sino una pregunta interesante sobre todo cuando a ti que estás en la fuje como para Luis pero si sea el lo que ves que la creación o sea que a lo mejor está por donde dando nombres antiguos que nos provienen de texturas antrosajonas cuando aquí tenemos cultural y creación de ese otro tipo de estructuras en lo urbano hemos hablado siempre de la relación del tercer sector en la cultura social la evolución de recursos y tal lo que no es público ni privado ni comunitario no y tenemos ese nombre tenemos ahí una especie muy diferente y claro la responsabilidad económica empieza la responsabilidad global la polarización es el problema de donde venimos yo no podría no cambiar la responsabilidad la conciencia de la realidad de la polarización de todo eso por la de existir en qué país es Madrid era Madrid capital de Buenos Aires y no se sabe muy bien la de recursos que es un taller se concentra en el universo no en ese punto Madrid no tiene territorio para abastecerse de su comunidad autónoma y que está cinco territorios con su comunidad autónoma para abastecerse y se lo hago políticamente solo somos esa comunidad autónoma ahí hay un problema de la relación política bueno esto ya es el clásico no es consumir recursos con la tasa de remolación ya estamos consumiendo como planeta un 20% de los recursos por encima de la tasa de remolación y no tipo como un país nos hace falta dos España solamente para comer y una España media para comer todo lo demás y luego pues quien capital natural las cuentas sociales y las luces bueno entonces ante esa responsabilidad la función de un urbanismo es ordenar el espacio en función de la manera de la sociedad pero tenemos muy pocas herramientas ¿no? básicamente se reducen a tres esfuerzo uso y cantidad ¿no? entonces yo siempre digo que los turistas somos los carticeros del espacio ¿no? o sea lo que hacemos es el plano de la vaca ¿no? ese que hay en las carticerías y el tipo para hacerla aprovechable claro algo de arte hay que tener ¿no? o sea no sería capaz de tener una vaca y llevar una vaca entera y convertirla en algo ¿no? en algo aprovechable ¿no? algo de esto tenemos pero el plano de la ciudad o el plano como interpretamos la ciudad es el plano de la vaca ¿no? somos más carniceros que que biólogos ¿no? o otro tipo de profesiones ¿no? pues entonces realmente lo que hacemos es el plano de la vaca decimos el hinchas del hilo que tiene que ser protegido el hilo que no tiene que ser protegido pero ¿qué es importante? el plano de la vaca sí que en realidad voy a poner la broma en realidad sí que sabemos cómo te buscamos cómo se articula ¿no? entonces digamos que hay falta un tema que sería lo que vamos a llamar estructura urbana que es la relación de las piezas entre sí pero vuelvo a insistir esas piezas entre sí si no nos quedan aquí esa cantidad en este plano de la vaca es la la comoda a las formaciones sociales sin que estas tengan que modificar de manera sustantiva situaciones que se les salen en el urbanismo es por tanto la herramienta que debería dar cabida a la adversidad del mundo de alguna manera pero incluso pensando en que van a modificar la naturaleza es esa estructura cuanto más inteligente cuanto más ha sabido dar su territorio cuanto más ha sabido establecer donde existen índices y cosas más dura de la base y de hecho frente a lo que quita el planeta urbano yo he de decir que gracias al planeta urbano que tenemos en España incluso desde los años 70 grandes espacios que aprendían protegidos por la interpretación que hacía la ciudad en su espacio próximo los hemos podido recuperar más tarde por ejemplo por los parques agrarios el parque agraria de Mariela Ubregal antes de llamarse así ya parece un espacio protegido dentro de los parques de los parques de los parques de los parques de la zona de los parques de los parques de los parques gracias a esa visión o esa lectura aquí hay dos misiones una vez la misión pragmática nos ponemos en orden la ciudad que nos mandan y no con la visión de la herramienta como algo más de esa aplicación de lo que la sociedad declara de recibirse de lo que puede decir el día más largo que es donde ya se mueve lo que es la cultura urbanística o en su caso una misión turística de los parques las remisiones comunales a mí se me ocurre que podrían ser estas no sé lo vi en el fondo pero llamamos espacios protegidos pero lo vi en el fondo ya estamos viendo que incluso el cambio climático va a capturar la estructura de estos fuentes lo vi en el fondo el agua la parte tal el agua como bien fondo España va a tener en los agua porque el cambio climático nos va a coincidir un problema que es un biofondo que como conseguir o sea no es el biofondo de espacios protegidos sino como los espacios protegidos tienen que ir no dedicados hasta ahora el cambio climático urbano va a dedicado a proteger en exclusiva ahora lo veremos el elemento que lo adorna pero no la sustentabilidad de quien lo mantenga y la seguridad del suelo se viene a esa protección del suelo la estructura urbana la visión en áreas por uso la destrucción de ese equipamiento la protección del material del paisaje y la producción de parte de las pulgarías está la poco porque lo que queda marca medio porque realmente la el cambio climático que tenemos es el marco jurídico y legal muy deteriorado por la última ley estatal la última ley estatal es una catástrofe no sé si alguno se da ido o tiene más mismo timismo la ley estatal del planeamiento urbano no impediría que las leyes autonómicas hiciesen el planeamiento sin plan general de ordenación territorial o sea que por lo menos antes las leyes anteriores hablaban de la revelación de todo un territorio por lo menos principal que debería ser el pecado luego vinieron a nuestras comunidades autónomas y dije lo bueno si yo quiero si no quiero pues te pongo lo que me da la gana o sea que si no me gusta lo que tú haces ya te lo cambio yo no nunca han llegado a hacer en plan las estrategias territoriales porque hacerlas es una complicación brutal es una determinación política de todo lo que ocurre que nadie es capaz de llegar a ello pero sí que tenemos entonces sí que tenemos unas herramientas que serían cada una para ello la protección del suelo la protección del suelo es proteger los de acción con la retorno a la reciclación del fondo la estructura urbana la intercalación de las piezas el acceso a esos bienes a los que tienen derecho todos los ciudadanos la convergida de la vida urbana el acceso a los bienes a los equipamientos y servicios de una manera integrada la distribución de los usos pues la creación de no conflictos del principio pues de los espacios de alguna manera si hay actividades que no deben estar cercanas a otras para lograr problemas entre ellas etcétera etcétera la destrucción de los experimentos que sería un escalón incluido en la estructura urbana la construcción del patrimonio porque de nuevo si pensamos que la construcción de los comunes y ya la estamos conociendo en total es que nos asociamos a un imaginario de un espacio que fue protegido brevemente por lo tanto procede de la cultura la cultura de historia forma parte de estos individuos de esa necesidad de creación de unidad socialmente inútiles y por tanto el patrimonio que insisto que desde el punto de vista del aislamiento urbano se ha convertido en crucial porque los jueces dan prevalencia sobre ese elemento también hay y la construcción de parcelas por varias porque de nuevo si la creación de espacios es común bueno y ahora otra cosa no igualmente me busqué una definición que ponga en el IVA y me molestó que el maestro solo sintase haber vivido en México y en Puerta Baja que solo sintase a los actores altos ajones para hablar de los oportunarios pero bueno no puede ser que hasta los maestros se les pasa por alto lo que tienen delante de los ojos antes de un video en Puerta Baja en México no haber comprendido en la estructura digital que había allí no pues me acabo de convencer pero en cualquier caso como es el maestro sigue diciendo lo que importa dice las calles no fueron quedadas por la calle las calles no han sido quedadas por la calle como cualquier otro bien común la calle misma es el resultado de la gente que vivía y tornaba aplicar la aplicación no las aplicaciones que planteaban las calles eran los planes privados en el sentido moderno a la cepa el depósito de los trabajadores en el lugar se grababa a un dos espacios vivientes uno instrumento común pero en los salarios en el sentido de la calle como bienes comunales sobrevivieron la creación del territorio yo acabo hasta hace tres semanas en un proceso de participación para el arreglo de una plaza en Iván en el lugar de los viajistas junto a los tres no existe comunidad que reciba esa plaza existe una agresividad entre unos usuarios y otros difícilmente solucionada o sea que en realidad nosotros podemos decir que las plazas son el bien común o son el pro común pero no lo son porque no existe una colectividad o una sociedad que la quiere utilizar ha citado Madrid Centro Madrid Centro Urbano incluso esta medida o la necesidad de neutralización lo que ha ido es a concentrar más actividades para usuarios que no son los de allí que son la gente que hace que caí no solo porque la fuese el precio de los pisos sino porque es que allí no es que viva subjetido al centro de los turistas entonces claro hasta aquí el punto también el urbanismo si una colectividad que no soporte que no dé que dé un uso fungífero que tiene porque en ese debate que tenía en el parque ese por la población dominicana pues bueno hasta las otras maneras dormidos tantos gritos hay otro que duerme otro que juega al valor cuando se le preguntó a los que no querían eso pero a los que querían la plaza ellos no quieren nada en la plaza no quieren más que no entre en la plaza su solución era vallarla y cerrarla a partir de las 9 de la noche ¿no? con una raya aquí lo que te dé dentro para que nadie fuese capaz de saltarlo o sea que ese debate entre los habitantes del mismo pro común o de tu espacio sería un tema importante pero quizá para acabar tampoco quiero demasiado mucho tenía cero más trozo por detrás pero para ganar el tiempo que nos hacía solo Luis quizá ahora mismo nosotros tenemos un urbanismo que es el urbanismo que hemos sido capaces de crear el urbanismo defensivo y lo llamo defensivo porque fue el urbanismo que se hizo o se creó a partir de la transición política aunque se pudiera crear defensivo lo quería hacer era defensivo era defensivo de una estructura de mercado o de la destrucción de las ciudades en las que nos encontrábamos y serían muy pocos objetivos una era definir al ciudadano con su vida el urbanismo internal este que debería de asegurarse la transición de los comunes sería el ciudadano o un actor un actor que crea ese espacio vuelve a existir que son complicados buscan recuperar un lugar es un lugar defensivo y de hecho lo que hace es aumentar el valor para quedarse con un poquito más no y como nos damos el valor cuando queremos actuar sobre él es imposible recuperarlo porque o destruimos toda la estructura de valor económico administrativo todos los derechos activos no en Madrid no la operación Chapartín Nuevo Norte la operación ahí es imposible sacar ya porque con el mismo valor no les podemos quitar ese valor si necesitamos ese valor no hace falta hay un gran error en el urbanismo que aunque pueda parecer que ha desaparecido con la nueva ley estatal no acaba de haber desaparecido porque no queda claro eso había que desmonetizar las cosas solo valdrán las cosas valen muy poco y solo va a durar más cuando la correctividad lo decida disocia la operación del terreno pero la donación urbana eso es fundamental pero incluso a nivel de que cuando hay fijaros que cuando hay comunidades autónomas que hay todos los en coalición urbanismo lo da un partido y medio ambiente a otro y se entre el partido y otro la devoración del territorio para que no saben entre sí de cómo conseguir que no funcione incluso pueden comprar ordenadores no compatibles o programas no compatibles ha todo lo posible para que no sean compatibles unas herramientas para que no sean la misma escala que el planamiento o la protección del medio ambiente yo siempre digo yo pues si van a mandar sobre para los urbanos que la valen más cara y con el mismo y con el marcelario no me digan que una cosa que ha hecho un emocionado biólogo a las 12 de la noche una tarde de jueves esa línea que no saben por dónde va ahora es el vinculante tenía que internalizar la huella ecológica la huella ecológica nos lleva a nuestro territorio y es el territorio con el que tendríamos que tener relaciones políticas funcionales o de algún tipo de seguridad protege el territorio por valor demostrable a más por esto de los gis ahora protegemos cada vez menos porque la intersección de suelo de alto valor ecológico por otro que está en cuesta y los tomillos o tomillares sobre los enemismos y en vez de decir una cosa más pequeñita no lo que tiene más valor no es más pequeñita porque se hace por intersección no y claro lo de los gis es una claridad fantástica nadie sabe lo que hace pero como lo hace solo y sale de colores oye pues no puede ser malo no 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 esto es de color joder a gober no ¿qué color tan bonito tiene? no entonces tenía que incluir la visión del ciclo seco de los otros en la de esta visión del procomún o los elementos y ordenar el crecimiento y no la movilización y solamente para acabar esta que se le ha robado al ministro Oscar Quebollo que fue el fraternico que ahora es responsable de participación comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona y dice claro aquí hay los problemas ¿no? y lo hablo de activa comunitaria eso es serio claro ¿no? la acción comunitaria tenemos bienes comunes comunales procomún tercer sector acción comunitaria cada uno cada uno los tenemos respuestas que han dado las cosas ¿no? la medición del progadicto para el grupo para mal es que las tenemos que juntar en un documento entonces hacemos lo que buenamente podemos ¿no? entonces cada uno son los socios sociales con respuestas individuales y los demás son los socios sociales con respuestas colectivas esas respuestas colectivas pues necesitan una estructura imagino que en distintas escadas la gestión de ese problema es una gestión en común por el tercer sector y pues nada más y no lo que esperabais pero muchas gracias por permitir un parque de parte en este lugar un parque de parte